A ver cuánto dura el chill A ver, para el ciencias no me ha ganado nadie A paciencia no me ha ganado nadie Cago en tu puta madre El Krauser que conocí está muerto ¿Muerto? No En algo mejor De lo que jamás fui Mi defensa es impenetrable Pongo a Penny Podrías haber aceptado este poder tú mismo ¡Vamos! ¿Estás listo, lovato? Sí Acabemos con esto No me sorprende que estés aquí No está mal Pero no esperaba A menos Después de todo Yo conozco tu potencial mejor que nadie Presiona más Y que no veas la verdad ¿Cuánto tiempo vas a luchar? En este cuerpo primitivo Hasta que la misión termine Has dicho lo mismo dos veces Deberías dejar de vivir en el pasado El Krauser que conocí está muerto ¿Muerto? No En algo mejor De lo que jamás fui Te mostraré lo que es la fuerza Mi defensa es impenetrable Si no quieres perderla Si no quieres perderla ¿Puedo abrirla? ¡Puedo abrirla! Si no quieres No 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 O ¡Guárguenme! ¡Esto se apagó! ¡Ciérdame con tu mejor ataque! ¡Estúrbido! ¡A Johan! ¡Tú mismo! ¡Vamos! ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto. ¡No me sorprende que esté aquí! No está mal, pero no... Esperaba menos. Después de todo, conozco tu poder ya mejor que nadie. Es un arrastro, que no veas la verdad. ¡Más de cuánto tiempo vas a luchar en este esfuerzo del equipo! ¡Hasta que la misión termine! ¿Has dicho lo mismo, dos meses? ¡De aquí es dejar de vivir en el pasado! ¡El Krauser que conocí está muerto! ¿Muerto? No. Te has renuncio. En algo mejor de lo que jamás oí. ¡Estás bajando la guardia! ¡Mi defensa es impenetrable! ¡Más de cuánto tiempo! ¡Más de cuánto tiempo! ¡Ríndete! ¡Fuerza! ¡No tiene rival! ¡Te mostraré que es la fuerza! ¡Ven y dame con todo! ¡No caminan! ¡Ven y dame con mi fuerza! ¡Mi velocidad! ¡Esto es el poder verdadero! ¡No te muestras tu cabeza si no quieres perderlo! ¡Esto se acabó! ¡Vuelve! ¡No puedes! ¡Todo! ¡Te deberías haberlo sabido! ¡Eso te equivocas! ¡Yo no sabía nada! ¡Ahora lo sé! ¡No puedes pegar este... ¡Joder! ¡Y quita la fuerza que tendría! ¿Y convertirme en lo mismo que tú? ¡Estás... ...mal de la cabeza! ¡Siempre por la última palabra! ¡Ven aquí! ¡Voy a quitarle esa conducta! ¡Siempre por la misma palabra! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Perozado me hizo un favor! ¡No lo niego! ¡Se pidió a mí en vez de algún inútil si un futuro! ¡No! ¡Voy a que me puedas conseguir! Pues hazlo, veamos finalmente quién es el mejor ¡Sí! ¡Eso es el momento que esperaba! Ven a mí, novaco, muéstrame algo de lo que yo no sea capaz ¡No pares! ¡Tienes tus órdenes! ¡Demasiado lento! ¡Ufff! Ha estado... Nada, creo que tres disparos más se le mataba, tío Me cago en todo lo que ha habido ¡Vamos! ¿Estás listo, novato? ¡Sí! ¡Acabemos con esto! ¡No! ¡No! No me sorprende que estés... No está mal, pero no esperaba menos Después de dos, yo conozco tu potencia mejor que nadie Me faltan balas, tío Si tuviera cinco más de escopeta lo haría Echando hostias, pero es que no tengo balas, tío No tengo nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo, novato? Sí Sí Acabemos con esto ¡No me sorprende que estés aquí! No está mal, pero no esperaba un día Después de dos, yo conozco tu potencia mejor que nadie Me son unas vásticas, que no da la verdad Tienes que haber aceptado este poder tú mismo ¡Vamos! ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto. ¡No me sorprende que estés aquí! No está mal. No esperaba menos. Después de todo, yo conozco tu potencial mejor que nadie. Es normal que no veas la verdad. ¿Cuánto tiempo vas a luchar en ese cuerpo primitivo? Hasta que la visión termine. Has dicho lo mismo dos veces. Te voy a dejar de vivir en el pasado. ¡Una puta polla! ¡Demostraré lo que es la fuerza! ¡La fragilidad! ¡Demostraré lo que es la fuerza! ¡Ríndete! ¡Tu fuerza no tiene rival! ¡Mi defensa es impenetrable! ¡Cúpido! ¡Ven! 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 ¡ él y por ajustas porque no te da tiempo y obviamente lo de la garra y el revés es RNG o sea, lo usa cuando se lanzan los cojones eso pero no esperaba menos después de todo yo conozco tu potencial mejor que nadie es una rastin que no veas la verdad ¿cuánto tiempo vas a luchar? en ese cuerpo primitivo hasta que la misión termine has dicho lo mismo dos veces te decías dejarte vivir en el pasado el Krausel que conocí está muerto ¿muerto? no está rascando ¡no! ¡no! obviamente el revés te empuja y como esté cerca tuya a un precipicio te caes al vacío si te da con el revés y te empuja cerca del precipicio te caes mi idea es aguantar en los primeros los primeros compases aguantar con la pistola de mierda y cuando llegue a la fase final darle con todo con la escopeta con la TMP con todo esa es mi idea no me sorprende que estés deberías haber aceptado este poder tú mismo esa es la idea que tengo no no me sorprende que estés aquí no estaba pero no esperaba menos después de todo yo conozco tu potencial mejor que nadie es una rasc que no veas una polla ¿cuánto tiempo vas a luchar en ese muerto preventivo? hasta que la misión termine has dicho lo mismo dos veces deberías dejar de vivir en el pasado el krauser que conocí está muerto ¿muerto? no he perdido en algo de lo que jamás he oído ríndete fuerza no tiene rival muerto ahora no tiene rival verdadero una polla, tío esto se acabó bueno, lo ves todo el débil no puede proteger nada si sigues así, no habrá nada que proteger deberías haberlo sabido eso te equivocas yo no sabía nada ahora lo sé no puedes negar este poder y la fuerza que te cumplí y convertirme en lo mismo que tú estás mal de la cabeza siempre con la última palabra ven aquí voy a quitar de esa por no 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 lo he hecho perfecto tío le he tirado dos granadas una de ellas es la potente y luego le he reventado con la escopeta y luego le he reventado con la TMP ¿estás listo, novato? si si acabemos con esto no me sorpresas esperemos que estés aquí no esta Tío, me lo he bloqueado, tío. No me jodas, que eso lo he bloqueado, joder. Joder, cuando lo hago mal, lo hago mal, pero cuando lo hago bien, lo hago bien, tío. Las cosas como son, joder. Joder, me jode, tío. Haced bien las cosas y que se hagan mal. Vale. Ríndete. Mi fuerza no tiene rival. Mi defensa es impenetrable. Esto es el poder verdadero. Los cojones. O sea, los cojones. Hasta cuando digo, los cojones. Esto se acabó. Ven y trae tu cabeza, si no quieres perderla. Ok, man. Si sigues así, no habrá nada que proteger. Deberías haberlo sabido. Eso te equivocas. Yo no sabía nada. Ahora lo sé. Oh. Deberías haberlo sabido. Y deja. Estudia la fuerza que tu decides. Y convertirme en lo mismo que tú. Estás mal de la cabeza. Por siempre. Con la última palabra. Ven aquí. Voy a darte esa costumbre. Ok Es hora de acabar con esto No la cagues ahora No la cagues ahora No la cagues ahora No la cagues ahora Hijo de puta No la cagues ahora Yo lo he hecho de puta ¡Vamos! 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 ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto. No me sorprende que estés aquí. No está mal, pero no esperaba menos. Después de todo, yo conozco tu potencial mejor que nadie. La verdad es que no veas la verdad. ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo vas a luchar en ese cuerpo predigido? Hasta que la misión termine. Has dicho lo mismo dos veces. Te podrías dejar de vivir en el pasado. El Krauser que conocí está muerto. ¡Vamos! 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 ¡Algo mejor de lo que jamás! ¡Estás bajando la guaya! ¡Te mostraré dónde es la fuerza! ¡Si se muestran! ¡Puedes ir! ¡La fuerza no te pierde el rival! ¡Mi defensa es impenetrable! ¡Naaaah! ¡Shh! ¿Qué? Dónde en eso te okibomas, yo no sabía nada, ahora no sé. No puedes eliminar este poder y cita toda la tierra. Y convertirme en lo mismo que tú? Estas mal de la cabeza. Siempre con las dos. Ya último palabra, para qué voy a visitarte esa cultura. Tengo que usarlo. ¡Dios! ¡Puta madre! Pasa lo que tengas que hacer. Déjalo ahí, sangrando para toda la puta vida. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡Hostia puta, chaval! ¡Dale ahí! Me han dado un cuchillo de la hostia. Ahora. Suerte que me tocaron balas de la... Suerte que me tocaron balas de la Magnum, chaval. Le he bajado una fase entera solamente con las balas de la Magnum. De coña, chaval. Le he hecho un nuke. O sea, le he tirado una bola grande, una granada grande, una pequeña y luego dos de Magnum. Y luego full... Le... Le... Le he hundido la cabeza a balazos. Como aguante eso y ya vamos. Era eso o nada. O sea, era esta o nunca, así de claro. Era esta. En cuanto he visto la munición de Magnum digo, o la uso ya o me muero con las balas en la mano. Y no puede ser eso. Digo, me voy a morir sin usar la Magnum. Eso no puede ser. En cuanto he visto que tenía oportunidad le he disparado. Hostia puta, chaval. Estoy temblando, tío. Voy a guardar dos veces. No, voy a guardar tres veces. Me da igual. Es más. Voy a guardar otra vez más. Se hace falta. Ya está.